Después de años me dieron la visa y llegué por fin a la NASA. Aprendí de microgravedad, de Marte y comunicaciones. Pero una coincidencia que jamás me esperé ocurriría en este lugar unas horas después. Les cuento que siendo las 2 de la mañana del día de hoy frente a mí vería una escena surrealista. Un niño esperanzado con un telescopio, un viejo cansado pero muy atento, el destino, la luna y 1500 personas a nuestro alrededor esperando a que un destello apareciera sobre el firmamento. Y pasó. Una luz tan brillante como el sol iluminó toda la Florida. El cohete más poderoso que ha enviado el hombre encendió sus motores. Por sus siglas el Space Launch System con la nave Orión arrancaban a la luna la cual adornó el paisaje. Parecía increíble el vehículo y el destino en un mismo video. 2.774.706 litros de combustible impulsaban absolutamente todo al cielo. Después de 1972 los seres humanos nos encaminábamos nuevamente a la luna. Los nervios me hacían temblar y no tenía palabras. La agencia de viajes Viajemos Travel que me apoyó a lograr este sueño en cabeza de su jefe y observaba a distancia con los ojos aguados. Todos sentíamos lo mismo, unas ganas de gritar tan inmensas que emergían desde lo más profundo del alma. Una vez la luz brillante desapareció en el espacio, el jubilo y los abrazos se fundieron en la gente de distintos idiomas, razas y religiones. Todos hablábamos en esos minutos el mismo idioma, el del amor. Cuando somos uno no hay barrera que no podamos cruzar como especie. En la mitología griega Artemis era la hermana de Apolo y allí se entiende el nombre de estas misiones. Estas maniobras pondrán a nuestra especie otra vez en nuestro satélite, esta vez para quedarnos. En estas misiones veremos a la primera mujer poner su pie en la luna, al primer afroamericano y a muchos más de nosotros llegar al satélite que nos acompaña por más de 4.500 millones de años. Llegó la hora de dar el pie un poco más lejos de nuestro hogar. Mi nombre es Faber Burgos y es un placer anunciarles que los seres humanos vamos de regreso a la luna. Tuve la oportunidad de contárselo.